¡Música! Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Gispe y el día de hoy nos acompaña Luis Iberico, a quien creo que ya se le puede decir congresista, ¿verdad? Luis Iberico es el reemplazante del desaforado Edwin Donaire, quien hasta este momento se encuentra prófugo de la justicia. Congresista Iberico, buenas tardes. Difícil, ¿no? La situación para entrar al Congreso. No es la forma más agradable de entrar, pero ya se cumplió lo que dicta la ley, ya se cumplió lo que dicta el Poder Judicial, la Administración de Justicia, y se entra con el ánimo, puede contribuir lo más posible con el Congreso de la República, me preocupa mucho fortalecer la imagen institucional de nuestro Parlamento. El Parlamento es un soporte vital de una democracia. El Parlamento es la representación de las diferentes miradas, de las diferentes ideologías, de los diferentes partidos cuya diversidad, cuyas divergencias tienen que nutrir justamente el sistema democrático. Y si este soporte falla, pierde el país, y eso es grave, ¿no? Ahora ya por ahí comienzan a aparecer los fantasmas, mira la disolución del Congreso, pésimo, pues, ¿no? Pésimo que estemos en una situación como esta. ¿Y cuáles son sus metas? ¿Para las primeras semanas, para los primeros meses o para acabar el año? ¿Qué metas tiene Luis Iberico? Bueno, para lo que queda falta muy poco, pero me gustaría comprometerme en impulsar, o coayuvar a que se impulsen, por ejemplo, estas reformas políticas, que están ahí medias estacionadas, ¿no? Y que son tan necesarias. A mí me da mucha pena que finalmente el gobierno le haya quitado la parte sustancial a la reforma política, que es el retorno a la bicameralidad. Tema difícil de digerir por la ciudadanía, ¿no? Pero hay que debatir, pues, políticamente, y de esa manera enterar a la ciudadanía. ¿Por qué consideramos que tiene que haber un Senado de la República y una Cámara de Diputados? Y no este arroz con mango que tenemos ahora, donde salta un problema justamente como este de la semana de representación, ¿no? O yo tengo que ir a mi departamento, o yo soy congresista de la República y puedo ir a cualquier departamento del Perú. ¿Usted va a tener que hacer semana de representación por Lima o por Ayacucho? Ah, por supuesto. Mira, yo te aseguro que yo he hecho... No, por Lima. Don Ayer entró por Lima. Don Ayer entró por Lima, ¿verdad? Hago por Lima, pero yo sí he viajado al interior del país. Yo soy congresista de la República. Si no que esta es una fusión, pues, ¿no? De diputado con Senado. Entonces, ¿tú qué cosa eres? Yo considero que como congresista de la República eres elegido por un departamento, pero luego formas parte del Congreso de la República y representas a todo el país. O sea, ¿usted da la idea que no es que deben quedarse los congresistas en el departamento que son elegidos? No, no es necesario. Es importante que sí tengan el contacto con sus electores, pero tú estás en todo el país. Y si hay un problema en otro departamento, tienes que contribuir a solucionar ese problema de otro departamento. No es decir, ah, este no es mi departamento. No, es tu país. Es tu país. ¿Usted ha conversado con Fuerza Popular? Sabemos, tenemos una información. Ha salido. Ha conversado con el señor Tubino. No he tenido ni siquiera haber reunido con mi bancada. Ni siquiera. ¿He conversado con Tubino? Sí. ¿Por qué? Porque me lo he encontrado en una recepción que hizo el embajador de Italia en su residencia. Y me invitó a mí e invitó a Tubino, que es presidente de la Liga Perú Italia. Yo no soy, pues, un caracol. Yo tengo vida social. Y sí me he encontrado con unos u otros congresistas. E inevitablemente, pues, me hablaran del tema Don Aire, ¿no? Pero eso no significa que yo he estado, como se dijo por ahí... No hubo un acuerdo así de que vamos, los votos y yo dentro. No lo blinden para yo entrar. No, no, de ninguna manera. No, he estado tranquilo en mi casa. ¿Cómo evalúa hasta el momento lo que ha visto de la gestión de Daniel Salaver? Usted ha sido presidente del Congreso también. Mira, yo veo la parte positiva, ¿no? Que, lamentablemente, él haya tenido que salir de su bancada, ¿no? Alejarse de su propia bancada con todo lo que esto le ha costado para poder hacer un manejo, pues, más equilibrado del Parlamento Nacional. Porque hay que entender que el presidente del Congreso de la República es el presidente de todos los congresistas, ¿no? Así se tiene que conducir, así se tiene que manejar. Sino que estamos en un Congreso tan polarizado que esto ya resulta difícil, ¿no? Yo no me imagino sentarme de nuevo en esa presidencia con un Congreso tan, tan, tan confrontado, ¿no? Entonces, Salaverri, lo positivo que ha tenido es haber podido estar por encima de esta polarización y haber tratado de manejar, y yo veo que es difícil tratar de manejar el Congreso en esa situación no es sencillo y por eso yo lo saludo. Pero el señor Salaverri quiere la reelección. ¿Qué pasa si lo llama y le dice, Lucho, ven, acompáñame en la mesa directiva? Yo estoy para ayudar desde la curula. La verdad, ya tuve el honor de ser presidente de la República. Hay una experiencia ganada y yo estoy para apoyar desde el llano. Y eso quiero que quede bien claro. ¿No aceptaría una vicepresidencia o una tercera vicepresidencia? No, no, no. Ni siquiera tengo aspiraciones de presidir comisiones ni nada. Yo lo que quiero es contribuir desde abajo a que se fortalezca la imagen del Parlamento Nacional. No está bien, no está bien y eso debilita y debilita a todo el país porque genera una situación de incertidumbre. Ahora tenemos un Ejecutivo y un Legislativo que están dándose puyazos. Y en el medio, ¿quién está? El pueblo peruano. En medio de la guerra, el pueblo peruano que vive una situación de incertidumbre que se traduce en una retracción de la economía, se paran las inversiones. Todos perdemos con esta situación. Pero su bancada también está complicada, ¿no? ¿Cómo va a ser para lidiar con la bancada? Tiene el caso, bueno, tuvimos hace veces el caso de Benicio Ríos. Tuvimos en Gwendoire. Y otra vez se repite el caso en que no se puede separar la universidad, que es el negocio de la familia Acuña, con los temas políticos. Richard Acuña ayer en un reportaje de panorama. Está prohibido que un congresista tenga empresas, ¿no? Y la concurrencia de Richard Acuña, que hasta fue innecesaria, mira, ¿no? La mamá estaba mal de salud y le pidió que vaya a la universidad. Señor de Cipán, que es la universidad de la exesposa de César Acuña, ¿no? Pero los hijos están ahí en el directorio. Y de buena fue, acudió Richard, a una reunión convocada por su NEDU. No es que él pidió la reunión a su NEDU. Pero el señor Acuña es apoderado de esa universidad. Esa situación sí hay que aclararla, porque si hay contrataciones con el Estado podríamos estar incluyendo en una situación complicada. El reglamento del Congreso lo dice, en el artículo 19, aquí justo lo estaba señalando, dice que la condición de gerente, apoderado, representante, abogado, accionista, que es el señor Acuña, o miembro del directorio de las empresas, que tienen con el Estado contratos de obras, de suministros, o que administran rentas y prestan servicios públicos, está dentro del tema de incompatibilidades. Bueno, hay que ver si la universidad está haciendo este tipo de relaciones con el Estado, préstandole servicios, no lo sé. No lo sé, y en todo caso es algo que tendrá que aclarar después Richard, que no sé si estaba consciente de su situación como apoderado de esta empresa, que es familiar. Muchas veces se toman decisiones y a uno se le pasa por la huacha. Es el tema que siempre ha tenido... Pero es complicado. La universidad usándose también como caja chica para veces la campaña del señor César Acuña. No, la campaña es hecha con las utilidades de César Acuña, de su bolsillo. No, tal vez se usaba recursos de la universidad. Hemos visto en campañas carros de la universidad. Ha habido algunas situaciones, pero rápidamente se han solucionado, porque somos conscientes que eso no va. Y tal vez así que no va, que ya hasta César Acuña ha renunciado al directorio de la universidad, César Vallejo, y se ha aprendido a separar muy bien las aguas. Yo he visto casos, por ejemplo, de personal de la universidad que creyendo hacer un favor, agarraban, porque tenían esa jefatura, agarraron un ómnibus de la universidad y llevaban a un montón de gente. Claro, a los mexicanos. Y decían, ¿qué hace este ómnibus de la universidad acá? Por Dios. Y obviamente, con justa razón, pues le sacaban la foto y ahí aparecía. Pero eso ya ha quedado bien claro. Una cosa es la universidad y otra cosa es la política. Las aguas están bien separadas. Y creo que gracias a ello, ojalá ya pronto estará licenciándose la César Vallejo, que no es el caso de Richard. No se lo dan, no le dan el licenciamiento hasta ahora. No, es que estábamos en el quinto bloque, porque han hecho bloques y obviamente unas las han atendido antes y nosotros estamos en la cola, digamos. Una cosa un poco injusta, pero bueno, no se puede hacer así en universidades a la vez. Es bien difícil. Pero no cree que tener un partido político, una bancada, pueda hacer que su NEDU se sienta presionado. Yo creo que eso ha quedado bien aclarado ya. Yo creo que su NEDU, que ha hecho numerosas inspecciones, se ha llevado la mejor impresión de la universidad. Yo ahora he estado ahí, la he recorrido y de verdad es impresionante. Se han invertido 400 millones de soles en la Universidad de César Vallejo. Y realmente sí se saluda que su NEDU haya... Usted es profesor de la universidad. Yo quiero ser profesor, pero no podía tener mi carga lectiva porque no sabíamos qué iba a suceder con el general Don Aire. Ahora que ingrese al Congreso y tenga mis horas claras, de repente, ojalá, pueda darme el gusto de enseñar en algunas horas en periodismo en la universidad. Claro. Tengo mi maestría, además. ¿Ah, sí? ¿De la universidad? No, no, no. Hice mi maestría en la Universidad de San Martín de Porres y actualmente estoy haciendo un doctorado también en periodismo. ¿Qué impresión le causó el tema de Alan García, el fallecimiento del expresidente? Me dolió mucho, la verdad. Ha sido dos veces presidente del Perú. Bueno, él entra a gobernar cuando llega un jovencito, ¿no? O sea, es una persona que ha marcado época en la política peruana. Para bien, para mal, crítica, al margen de eso. Que un presidente de la República dos veces se suicide, es algo desgarrador para un país, ¿no? Conmovedor, además. Yo me sentí muy conmovido y esto finalmente ha puesto sobre el tapete este tema de las prisiones preventivas, ¿no? Que hay que analizarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque no se puede hacer un uso excesivo de la prisión preventiva porque está sacrificando un derecho humano sustancial que es la libertad de las personas y la presunción de inocencia. Tiene que haber razones muy sólidas para meter a alguien a la cárcel sin que haya sido sentenciado. Pero las prisiones preventivas la pide el fiscal. En este caso estamos hablando del equipo especial del Paracaso Lava Jato y el juez es el que al final ordena, ¿no? Así es. Son dos instituciones. Pero no quiere decir que esté bien, de todas maneras, ¿no? Porque de verdad que cuando usas de una manera desmedida estas cosas, al final eso es un boomerang. Porque ¿qué pasa si, y yo creo que así debería ser, si liberan a Keiko Fujimori? Sale victimizada, con justa razón, y eso va en desmedro de la labor que están haciendo, que yo saludo además estos fiscales y estos jueces. ¿Cómo califica precisamente eso? Quiero preguntarle, ¿cómo califica la labor del equipo especial para el caso Lava Jato? Me parece que debería manejarse con firmeza, pero con más sobriedad. ¿Sobriedad? Sobriedad. Yo soy periodista y los periodistas enhorabuena cuando obtienen sus primicias, sus pepas. Pero cuando jugamos para los medios, cuando mediatizamos los juicios, las investigaciones fiscales, terminamos desvirtuando algo que se tiene que manejar con un apego estricto a la ley, a la ley y no a la opinión pública. La ley, es la ley. Ahí no puede influir ni el Twitter, ni la opinión pública, ni los medios de comunicación, ni nosotros los periodistas. Ni siquiera los congresistas. Entonces, saludo el esfuerzo que están haciendo, pero me parece que hay un exceso de protagonismo y eso es peligroso. Bien. ¿Desde cuándo lo vemos sentado ya en su...? Bueno, eso ya depende del Jurado Nacional de Elecciones que tiene que elaborar la credencial. No sé si tardará muchos días o si lo hace de inmediato. Es una cosa muy administrativa. Y con esa credencial uno concurre al Congreso para que le hagan el Congreso a su vez la otra credencial que es el Parlamento y que fije en día y hora para juramentar. Vamos a ver de repente esta semana y si no, a seguir tomando oxígeno antes de entrar. Bien, igual ahí estaremos presentes en su juramentación. Le agradezco mucho por estar aquí en Perú 21. Lo invitamos porque imagino que usted va a tener un protagonismo dentro de la bancada de APP. Por todo su prestigio y su historial que tiene en el Congreso, en el Parlamento. Gracias, gracias. Y voy a visitar mucho su plataforma virtual porque mi tesis la estoy enfocando por ese lado para el doctorado. Ah, bien. ¿Doctorado en la Universidad César Vallejo? No, en la San Martín. Ah, perfecto. No hay doctorado de la Vallejo en Lima, desgraciadamente. Ni maestría en periodismo. Así que voy a convencerlo de que lo hagan también acá. Pero en la San Martín de Porras es que estoy siguiendo el doctorado. Listo, pues. Bien, fue Lucho Iberico quien es el reemplazante del desaforado de Quindonayre y quien sigue prófugo de la justicia. Mi nombre es Oscar Quispe y nos conectamos más adelante. Permiso. Lucho Iberico Lucho Iberico Lucho Iberico